Esa noche bailaremos con el ritmo de las bombas Quiero ver tu cinturita y meneando bien las bombas Y es nadie que te canta, es como una garabilla Ahora todos en la pista con las manos hacia arriba Manos, manos arriba, manos, manos arriba Quiero ver, solo hombre, moviéndome con las bombas Una mano hacia arriba y la otra en una bomba Las mujeres aplaudiendo con las manos en el cielo Y los hombres se preparan, tienen que bailar así Mueve la bomba, mueve la bomba, mueve la bomba, mueve la bomba Para abajo, mueve la bomba Luego vienen las mujeres, moviéndome con las bombas Una mano hacia arriba y la otra en una bomba Son los hombres aplaudiendo con las manos hacia el cielo Las mujeres se preparan en el ganarle a ellos Ahora todas las chicas se preparan para bailar Pon la pompa, pon la pompa, pon la pompa, pon la pompa Con la pompa, pon la pompa, pon la pompa Para abajo, para arriba, para arriba Para atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa Ahora hombres y mujeres, paraquitos bailaremos Una mano hacia arriba y la otra en una pompa Todos juntos, pegaditos, sabrositos y sin control Y el que no baile mi ritmo es porque no se bañó Mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para atrás, atrás, atrás Mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa Y esto, sangarreas a los hitos Mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa Mueve la pompa, mueve la pompa Mueve la pompa, mueve la pompa Gracias.